La última de mi parte, se habló mucho del debate en Vélez, una cosa media rara, se hizo una vez y lo impulsa, no, por eso, por eso, está muy tranquilo, lo impulsa mucho el candidato de la unidad venezana, Rodolfo Fito Pérez, y te acusa, como que la AVE a su lado no quiere debatir, parece que es una contienda, o que la contienda la tiene la unidad contra la AVE a su lado. Si es verdad que no querés debatir, ¿por qué no querés debatir? Si estás abierto a un debate con los cuatro candidatos, ¿está claro? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo charlan en la agrupación? Hoy me habló de una radio, creo que no se llama, me llaman tanta radio y no es lo mío, y me las confundo, pero creo que me habló también de una radio, como dicen ustedes, de periodismo nacional, ¿no? Sí. Creo que con usted hablé muchísimas veces, o sea, el periodismo ya sabe cómo pienso, ha visto en la radio de Nico Godoy, sabe cómo pienso, vende las veces que sea necesario, Héctor Verastáez, Miguelito Palma, Poggi, Cárrega, Mariana, Dani Batilana, fui varias veces, saben lo que pienso, a dónde quiero ir y a dónde quiero llegar. Yo no debato con otros dirigentes de Vélez, y más, si me, con lo que yo he vivido con la gente, ya que no me esté, de la unidad venezana. Yo no me voy a sentar, ni voy a compartir nada por ahora con el señor Fito Pérez. Primero, que es un mentiroso, pierde tiempo, debe juntar su energía en otras cosas, y creo fundamentalmente, como dije al principio de esta nota, o lo dije en otro medio partidario, que a veces, no sé si lo dije acá, que gente de su agrupación, vuelvo a repetir, se ha metido con mi familia, con mi hijo, y yo con esa gente no solamente no debato, no hablo, ¿entendés? Yo debato con el socio, estoy dispuesto a contestar, como ahora, cualquier pregunta, y creo que la unidad venezana, y le recomiendo esto, aunque tiene una muy mala imagen mía, y yo de él, quizás, a Gabriel Fernández, que me parece una buena persona, yo hablo como dirigente, tiene que debatir puertas adentro para plantearse a quién puso de presidente. Y es más, yo tengo documentación, y una grabación, de la última que hizo, después de la cena con la Peña Chilaber, y a veces, como digo yo, para muestras, simplemente falta un botón, y me hacía falta esta muestra para darme cuenta el personaje que tengo enfrente. 11 de noviembre, elecciones en Vélez, obviamente vas para ganarlas, toda tu agrupación, Nobel, quiere ganar las elecciones, supongamos que por casualidad no llegás a ganar las elecciones, ¿te quedás tranquilo con alguna otra agrupación que gane? ¿Vos decís que Vélez puede seguir caminando? Le deseo lo mejor, le deseo lo mejor al que gane, sea quien sea, y me volveré a mi Villalubrio del Alma. ¿No le vas a romper la puerta y decirle, hola, ¿qué tal? No, 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 acá estoy para ayudar, o esperás que te llamen. No, no, yo creo que... Son dos cosas diferentes, una cosa es que vas a sentar a decir, si me llaman voy, otra cosa es decir, acá vengo, con estas ideas. La agrupación está al servicio de cualquiera que llegue, en lo personal, mis carreras políticas de futuro estarán ya terminadas, no aspiro más a nada, creo que yo ya gané como persona, lo tengo que decir, lograr y estar en un acta fundamental de una agrupación, haber conocido tanta gente de Vélez, haber estado en tantos actos, con tanto apoyo, y con ese cariño que sublime, que te da la pasión, yo ya gané, en lo personal gané. Si estoy acá porque sigo trabajando, imagínate que vamos todos los días a cenar con los chicos si yo sí iba a terminar alcohólico, viste, porque tomo poquito, pero poquito todos los días, viste. Sí, no, sí, es verdad. Entonces, ella toma también, pero Villalúo está en la disposición de Vélez, si siempre sale un esposo lo seguiré arrimando, y si hay algo que pueda donarlo, donaré. Nada, volveré a mis tareas normales y nada más, se terminó. No haré nunca más que sumarme a lo que haga falta para Vélez y me lo piden. Y la agrupación estará dispuesta a lo que sea. Y laburar como una agrupación, eso sí. Le voy a pedir a los chicos que nos reemplacen, que laburen para las actividades del club, que laburen para los que vienen, porque así se quiere Vélez, laburar en silencio cuando no estás. Bueno, eso fue todo. Esto fue De Frente con el señor Eduardo Lalo Rado.